Hola, muy buenas. Vamos a ver. Le llamo de aquí del ambulatorio, de aquí del barrio. Vamos a ver. ¿Qué es lo que ha pasado? Que parece que ha tenido usted un enfrentamiento con enfermeras y con la persona de administración, ¿no? Pero a mí me gustaría esto hablarlo personalmente, no por teléfono. Sí, ya lo sé, que ya le cita a usted. Yo no he tenido ningún enfrentamiento con la enfermera. Yo tuve hace mucho tiempo, precisamente, porque yo no sabía que los partes había que recogerlos a partir de las 3 de la tarde y un martes. Entonces les dije que no lo sabía, que por favor me lo dieran. Yo no he tenido ningún enfrentamiento ni con las enfermeras, ni con la de la administración. La de la administración, como usted es responsable del ambulatorio, lo que usted les tenía que dar era una clase de ética y de educación. Porque son unas déspotas, luego no cojan el teléfono para nada y fue mi hijo. Otro que también la lío. Otro que también la lío. Otro que la lío. Vaya, o sea, que ya somos dos. No, es que es tanto el padre como el hijo, porque tengo aquí el... Pero ¿cómo que tanto? Pero ¿cómo tanto? Mire, mire, pero bueno, vamos a ver. ¿Ustedes qué pasa? Que ustedes se montan en unas películas y entonces, como ellas son las que dicen la verdad, es lo que vale. Claro, es que lo que no voy a permitir es que yo no sé qué está pasando en este país. No es que llegamos aquí al ambulatorio como si fuese nuestra casa. Y no... No, 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 no. Yo voy a la ambulatoria porque no me queda más remedio que ir. Lo que yo quiero es que cuando vaya allí me atiendan con educación y respeto. No como si yo fuera un animal o un bulto. Bueno, no es para tanto, no es para tanto. Eso es lo que yo pretendo. Hay que desensibilizar un poquito que nos vamos haciendo mayores y nos vamos poniendo muy problemáticos. Sí, 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 sí. Ese es el problema. Y a ustedes hay que echarle de comer aparte. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Pero bueno, usted, o sea, pero usted, yo creo que me está más faltando el respeto. No, 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 yo no falto. Pero totalmente, yo no falto. Usted me está faltando a mí el respeto. No, yo no falto. Pero totalmente. No, no, yo simplemente... O sea, me está diciendo que sí, o sea, como si nosotros fuéramos cafres, o sea, pero ¿usted qué está diciendo? No, yo no digo que sean cafres, yo no digo que sean cafres, pero vienen ustedes... Mire, usted está defendiendo a unas personas que no saben tratar con el público, pero si usted sabe, como lleva 25 años en la sanidad, y yo llevo 40 o 60 años trabajando, 40 años... Su obligación, su obligación, su obligación, su obligación de cotizar. Sí, su obligación. No, 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 sí, no, mi obligación, claro, entonces, como cotizo, quiero que la gente que está cobrando de unos impuestos, de unos impuestos, es que me trate con respeto y educación. Si se le está tratando con respeto y educación. No, 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 miren, de hecho ya no me están tratando con respeto cuando yo me tiro dos horas en el teléfono y me está dando la señora y no me lo cogen. Y me voy, allí están de chachara. Pero bueno, ¿qué? Eso no, eso sí que no, eso sí que... ¿Qué, qué, qué? Eso sí que... No, porque es que... Ahora, por decir... No, no, escúchame un momentito. No, no, vamos, vamos. A ver, por favor, hombre, es que tiene usted una boca... ¿Pero qué boca? Pero le voy a decir una cosa. Y así actúo yo, soy el que manda en este ambulatorio. Ah, es el que manda. Y mientras que me den el poder para mandar en el ambulatorio, aquí el que manda soy yo. ¿Va a ir usted a recoger los partes a Parla? A Parla, que voy a ir a... Sí, no, lo voy a ir a recoger a Murcia. No, a Murcia no. Y se va a ir a dirigir el ambulatorio a Singapur. Venga, que es usted un poquito, Chum Norris. Venga, qué cachondo eres, Tabalote. Le voy a pasar un momentito con la administración. Venga, Tabalote. Que va usted un poquito de Chum Norris. Venga. Anda, anda, que eres un tijeras. Tijeras, cachondo. ¿Eh? Te la ha dado con queso. ¿Qué tira que me la ha dado, dice? No, no te la ha dado, pero con queso. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver, astuto. Reconoce, no, anda. Francisco, que vayas dando patadas voladoras por donde vas. Es una broma telefónica de aquí del programa Atrévete de Cadena Díaz. Soy Isidro Montalvo y de parte de tu familia, con todo el cariño, te estamos haciendo esta broma. Isidro, que soy su mujer, que yo te oigo todo el día al divino. Venga, un abrazo grande. Vamos a ver esos ambulatorios y ese carácter.